¿Cómo fue el proceso de grabación de la estrella del show? Primero me senté en el piano a buscar una progresión y una melodía que fuera épica, emocionante. Luego compuse la letra, quería que fuera una letra inspiradora. Luego de hacer un demo, se lo envié a Joel Iglesias, mi productor favorito, y nos pusimos a trabajar en el track. Luego viajé a Puerto Rico, donde habíamos citado sobre 100 personas que no eran músicos, y los puse a hacer todo tipo de ritmo, todo tipo de sonidos. También grabamos a algunos estudiantes de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico. Bueno, y ya con esa base, grabamos batería en Los Ángeles con Aaron Sterling. Grabamos cuerdas con David Rossi en Londres. Y luego mezclamos el tema con Manny Marroquín. Y ya, ese es el resultado final. ¿Qué les parece?